En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron, este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo, ¿esto los escandaliza? ¿Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son Espíritu y vida. Y con todo, hay algunos de ustedes que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quienes no creían, ¿y quién lo iba a entregar? Y dijo, por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿también ustedes quieren marcharse? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Palabra del Señor. Gloria a Dios. Pues estas lecturas de este domingo hablan de la decisión. Hay pasajes, bueno, tanto el Evangelio como en la primera lectura lo dice directamente. Llega todo, después de 40 años, todo el pueblo de Israel que salió de Egipto, de la esclavitud, entra a la tierra prometida y Josué, porque Moisés ya había muerto, reúne a todas las tribus ya para despedirlas y cada uno pues iba a tomar una porción de la tierra. Y entonces él dice, si les resulta duro servir al Señor, elijan hoy a quién quieren servir. Si a los dioses que sirvieron sus padres, por Mesopotamia, o a los dioses de esa tierra donde van a entrar de los amorregos, donde habitan, ¿no? Dice, pero yo y mi casa, dice Josué, mi familia, serviremos al Señor. O sea, ahí hay una decisión, había varias opciones. Y el pueblo respondió, lejos de nosotros abandonar al Señor. Y entonces ellos mismos empiezan a hacer un razonamiento. Veo que es muy importante las decisiones que tomamos en la vida, Dios quiere que las tomemos con conciencia, como una opción libre, voluntaria, consciente, responsable. Y no de cualquier manera. Yo noto que en general hay un peligro y es el ritmo de vida que llevamos y es que la mayoría de personas al final no decidamos. sino que dejamos que decidan otros por nosotros. Y eso es muy peligroso. Es como el miedo a la libertad, ¿no? De hecho, no decidir es ya una decisión. Eso es como en las elecciones, ¿no? Cuando se elige para presidente, etcétera, para un concejal, gobernador. Si yo dejo un voto en blanco, en el fondo estoy dando el voto al más votado. O sea, ya estoy decidiendo. Entonces, Dios lo que quiere es que nosotros discernamos las situaciones a la luz de la palabra de Dios y seamos críticos. Hoy más que nunca hemos de ser muy críticos, muy astutos para el bien, ¿no? Aunque dice Jesús también, mansos como palomas, pero astutos como serpientes para no dejarnos engañar. Para que nuestras decisiones nosotros las asumamos con todas las consecuencias, ¿no? Y nos demos cuenta de la situación que estamos viviendo que es muy confusa. Desde el tema de salud, desde el tema político, desde el tema económico, todo, todos los ámbitos en los que tenemos que ir también decidiendo. Y entonces, el pueblo va recordando las razones de por qué quieren decidir. Dice, no queremos abandonar al Señor sino servirle. Porque Él nos sacó de Egipto. Una razón. Porque Él nos llevó con grandes prodigios por el desierto. Nos cuidó en el desierto. Porque Él nos ha traído a esta tierra. O sea, ellos hacen todo un recorderis de las razones de por qué. Nosotros necesitamos constantemente buscar fundamentos de nuestra fe. O sea, ¿por qué hago las cosas? El por qué de un sacramento. Porque muchas veces es por rutina, ¿no? Por costumbre. Y hay una razón muy profunda. El otro día daba una conferencia por internet a jóvenes sobre la Eucaristía. Y cuando ellos les quedaba, o sea, se sorprendían. Porque yo les hablaba más de la parte vivencial. Yo les decía, es que la Eucaristía es un medio. El objetivo es que tu vida sea una Eucaristía. Y empezaba a ponerles ejemplos prácticos. Y ellos se abrían los ojos, ¿no? Porque todas las preguntas que hacían eran como si la Eucaristía fuera mi finalidad. O sea, yo estar en función de la misa. Y Jesús dice, no, no. Yo no vengo para que me sirvas. Yo vengo a servirte a ti. Entonces, por eso. Pero todo eso es si la persona medita, lee la palabra de Dios y entiende las razones. De hecho, Jesús, después de la última cena, en el capítulo 13 de Juan, dice, comprenden lo que he hecho con ustedes. ¿Lo comprenden? O sea, él alude a la inteligencia. Yo medito, comprendo, porque si no, mis decisiones serán erróneas. No serán correctas, ¿no? Y entonces, un paralelo a la primera lectura es el Evangelio de hoy, que es un pasaje crucial. El capítulo 6 de Juan, que coincide, en todos los Evangelios, hay un momento que es el momento de la confesión de fe de Pedro. Cuando Jesús dice, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y entonces, en esta situación, Pedro confiesa, tú eres el hijo de Dios. Pero aquí en San Juan, o sea, la situación es más crítica, porque San Juan describe que una multitud de discípulos empezaron a abandonar a Jesús. Ya no les gustaba el lenguaje. Yo me doy cuenta que en la Iglesia, los primeros siglos de la Iglesia, el cristianismo era de grupos pequeños, de pequeñas comunidades. Porque era una opción voluntaria, libre y muy valiente, en contracorriente, de un ambiente pagano. Incluso jugándose la vida en la persecución. Pero cuando Constantino, el emperador de Roma, ya oficializó el cristianismo, ya eran bautismos en masa, y entonces se relajó la fe. Y parece ser que entonces, desde entonces, muchos católicos somos católicos de nombre, de bautismo, de herencia. Pero no vivimos esa radicalidad. De hecho, yo lo noto en grupos, en la Iglesia, que quieren ir en serio y la gente empieza a irse, no persevera. La gente persevera donde hay milagritos, donde me dan de comer, donde me siento a gusto, donde no me molestan, donde no cuestionan mi vida. Pero eso es un falso cristianismo. Justamente aquí Jesús empieza a apretar y al final se queda solo. O sea, en el Evangelio, empieza el Evangelio, claro, cuando hacía milagros, le seguían multitudes y multiplicando panes. Pero a medida en que iba avanzando y hacía menos milagros, ya la gente ya no le gustaba. Cuando la gente lo que decía, cuando Jesús lo que quiere es que tú hagas el milagro desde tu opción, responsable, y cambies el mundo con tu trabajo, con tus compromisos sociales, familiares, ahí ya no nos gusta el lenguaje. Cuando Jesús dice, el que coma mi carne tendrá vida eterna. ¿Qué significa eso? Es el que asuma mi vida, el que empieza a seguir mis pasos, mis huellas. Entonces hay que tomar decisiones valientes, aunque la mayoría no lo siga. Lamentablemente, ahora pensamos que lo que sale en Internet o lo que sale en televisión es lo que hay que obedecer. Y hay mucho engaño. O sea, hay mucha confusión. Hemos de tomar decisiones muy valientes, a la luz de la oración y del discernimiento en comunitario, en iglesia. Escuchar qué dice la voz también del magisterio de la iglesia, cómo discernir. Hay muchos elementos y depende de a quién hemos oído, así serán nuestras decisiones. Y luego no nos echemos para atrás o no echemos la culpa a otros. El mismo ejemplo de las inyecciones que están haciendo en masa contra el coronavirus. De hecho, las farmacéuticas no se responsabilizan de lo que te pase, pero entonces tú infórmate bien porque tú te estás haciendo responsable al firmar. Pero eso es muy importante, luego no echar la culpa que qué me han metido en el cuerpo. Por poner ese ejemplo, tenemos que ser muy conscientes, informarnos bien y ser críticos. Y termino con la segunda lectura que es preciosa, que habla de esta unión de Cristo con la iglesia. O sea, Jesús tomó una decisión antes de la encarnación como hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, viendo la humanidad, cómo estamos, como ovejas sin pastor, Él toma la decisión por ti y por mí, por amor y asume las consecuencias hasta el final. Pero qué bonito que Él, y pone la imagen de la iglesia como la esposa, o sea, Él me ama y opta por mí hasta el final, aunque la iglesia sea infiel, aunque la iglesia se desfigure el rostro. Dice aquí que Cristo se entregó por ella, por ti y por mí, dice, para consagrarla, purificándola con el baño del agua y la palabra, para presentársela gloriosa, sin mancha ni arruga ni nada semejante. Es decir, todo lo que tú por tus opciones mal tomadas ha desfigurado tu rostro, porque el pecado desfigura, en cambio, la gracia, el amor configura con Cristo, hace que salga la imagen de Cristo en mí. Bueno, pues Jesús, aún así, con esa desfiguración del pecado, con esa vida esclava, él se enamora de mí y opta por mí y se lo juega todo por mí. De hecho, en el Evangelio pone la imagen del reino como quien encuentra un tesoro y ese tesoro somos tú y yo, ese tesoro es cada ser humano y él, por el amor y la alegría de sacar a flote ese tesoro que está escondido muchas veces, él vende todo es decir, renuncia incluso a su igualdad al Padre, ¿no? Se hace hombre igual en todo, en nosotros menos en el pecado y va al rescate tuyo y mío y se hace uno contigo, se hace uno conmigo y esa decisión no se echa atrás. Cambio nosotros, qué volubles somos, ¿no? Por eso dice aquí que, pone el ejemplo del matrimonio, por eso el esposo dejará a su padre y su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne, o sea, el amor une, crea comunión. Hemos de pedirle al Señor que nos dé esta valentía y que ahora que vamos a comulgar con él sacramentalmente o espiritualmente renovemos esa decisión bautismal, de hecho, cuando nos bautizaron de pequeños fueron nuestros padres y padrinos que dijeron ese sí, sí renuncio al mal, una decisión firme, sí opto por Cristo, sí opto por ti, Señor, y que mi vida se oriente hacia ti, que ahora nosotros renovemos esa opción valiente por seguir a Cristo aunque la mayoría no le siga o le siga aparentemente. Hoy se necesitan realmente cristianos y comunidades católicas, cristianas, valientes que se definan ante la injusticia, ante la desinformación, ante todo lo que vamos viviendo, ¿no? Entonces vamos a pedir al Señor esta gracia y que esta Eucaristía nos renueve desde adentro. Así sea. Pan transformado en el cuerpo de Cristo, vino transformado en la sangre del Señor. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Eucaristía, Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. Eucaristía, milagro de amor, Eucaristía, presencia del Señor. y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted. ¿Cómo sería estar en los brazos de María que sostuvo a Cristo en su muerte cuando Él ya no pudo más? Esconderme en el manto de aquella que atiende a Cristo en vida y en muerte.